Tras la verificación conjunta realizada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, y autoridades municipales de El Salto a aguas que vierten empresas de este municipio a afluentes y cuencas que atraviesan esta localidad, principalmente el río Santiago, informaron que se observaron los límites permisibles de contaminación de las aguas de proceso conforme a la norma oficial mexicana NOM 002 Semarnat 1996. Aunque no hubo nada que observar en el anterior punto, la autoridad municipal detectó irregularidades de tipo administrativo, por lo cual procedieron al levantamiento del acta de infracción. Este tipo de visitas conjuntas también se han realizado con los municipios de Zapotlanejo y Tonalá. La visita e inspección se realizó a una empresa cuya actividad es el recubrimiento metálico de piezas plásticas, procedimiento que se lleva a cabo mediante baños de níquel, cobre y cromo adheridos electrónicamente sobre piezas utilizadas como accesorios para sanitarios y regaderas. El fin de estas inspecciones es el de prevenir daño a la infraestructura y contaminación de la red de alcantarillado municipal y cuerpos receptores. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.